Música ¿Qué debo hacer, vida mía? No hay solución No la encuentro Solo me queda el consuelo El consuelo De llorar por él Nada que como tú Nada que como tú No quiero equivocarme Pero quiero no hablar No voy a encontrar más Nadie como tú Con quien amanecer Y quiera Mañana estás Más que ayer Más que ayer Más que ayer Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Como te extraño Y como sangre alegrina Se me acaba la vida Ya no lo aguanto Cuando ya no pueda más Voy a salir a pelar Voy a buscarte Voy a buscarte O tenga tu amor Sincero Volverás de nuevo A mi universo Mi amor Mi amor es como un río Que baña el fuego Es como un remolino Que va al mes Si te vas a marchar Si te vas a marchar Si te vas a marchar Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Andar Andar en ti Que esa mejor De la vida Mi amor es como un río Y la vida Y la vida Mientras yo pueda olvidar Ya sé que sabe el tiempo Y todo pasará Pero me duele el mundo Ahora que no estás La verdad es que no te preocupes Que no te preocupes Que no te preocupes Que no te preocupes